Hola, vamos a ver cómo realizar un alta de productos en Virtomar 2.0. Para hacer esto nos vamos a la administración de Yonla y nos colocamos en la administración de Virtomar, que sería la página que estamos viendo actualmente. Aquí tendríamos que ir al listado de productos. Para ello podemos pulsar en el botón Productos del panel de control o si no en el menú lateral en Productos. Aquí se nos mostrará un listado de todos los productos que tenemos dados de alta en nuestra tienda online. Podemos utilizar aquí el desplegable para mostrar más o menos productos del listado. Para crear un nuevo producto podemos utilizar la opción Clonar Producto, que sería crear un producto a partir de otro producto y asistente. Para ello tendríamos que seleccionar el producto y pulsar el icono Primer Producto o bien podemos crearlo desde cero. Vamos a utilizar esta segunda opción y crear un producto totalmente nuevo. Para ello pulsamos el botón Nuevo y comenzaríamos con el proceso de alta. Vemos que tenemos varias pestañas. En primer lugar dejamos activada la opción Publicada. En Escudo de Producto sería el código del producto. Podemos poner lo que queramos. Por ejemplo, vamos a poner BES-007. Es importante que este código sea único para cada producto. Es decir, en caso de que se quiera poner el mismo código, el Virtuomar no dejará hacerlo. En el nombre del producto pondríamos una pequeña descripción. Por ejemplo, en este caso, Vestido Cuadros. Al irse del producto lo podemos dejar vacío porque se rellenará de forma automática a partir del nombre del producto. La URL sería un enlace que aparecería en la ficha de este producto que sería para hacer una ampliación de información en una página externa. En principio, normalmente esto se suele dejar en blanco. Fabricante. Aquí seleccionaríamos el fabricante o marca del producto. En el caso de que lo queramos mostrar, supongamos en este caso que sea Web Empresa. Categoría de producto. Pulsamos aquí y seleccionamos a la categoría a la que pertenece. Hay que tener en cuenta que podemos hacer que un producto pertenezca a más de una categoría. Para ello, ahora ya hemos seleccionado la categoría de vestidos. Si volvemos a pulsar aquí, podemos seleccionar otra categoría y así sucesivamente. Si queremos seleccionar categorías, pulsamos en la X. Vamos a dejar que solo pertenezca a la categoría vestidos. Grupo de compradores. Se podría hacer que este grupo sea el único que vea el producto. O sea, si seleccionamos un determinado grupo de compradores, este grupo podrá ver el producto y otros compradores que no pertenecan a este grupo o que sean anónimos no podrán ver el producto. En este caso, si queremos que un producto lo vea todos los usuarios que vean la web, tanto registrados como no registrados, habría que dejar esta opción vacía. Página de detalles de producto. Sirve para elegir una plantilla distinta para la ficha de detalles para este producto en concreto. Aquí podemos seleccionar entre las distintas opciones disponibles, pero si queremos utilizar la vista por general que tiene todos los productos de la web, aquí dejaremos la opción no anular. En destacados, si marcamos esta opción, hará que el producto se muestre en el módulo de productos destacados. Vamos a dejar la opción activada para que se cargue en destacados. Aquí, precio-costo, pondríamos el precio base del producto. O sea, sería precio sin impuestos. Si, por ejemplo, ponemos aquí 20, automáticamente Virtumark calculará el precio final a partir de los impuestos que se vayan a aplicar. Aquí, en impuestos, podemos bien o aplicar las reglas genéricas o bien aplicar un impuesto en concreto. Las reglas genéricas, en este caso, aplicarían un IVA del 18%, como se puede ver aquí, pero si quisiéramos aplicar un impuesto diferente, eliminaríamos esta opción y seleccionaríamos el que queremos aplicar. Vamos, en este caso, a dejar las reglas genéricas. En el tipo de descuento, sería igual. Podríamos aplicar unas reglas genéricas, que, por ejemplo, pueden aplicar un descuento para un producto que pertenezca a una determinada categoría, o bien podemos aplicar un descuento en particular. En este caso, vamos a dejar las reglas genéricas. El precio con descuento, esto lo podemos dejar como está, o podemos aplicar un descuento aquí directamente. Nota interna nos servirá para incluir un comentario que solo veremos nosotros. Esto podría ser un indicativo referente a cómo conseguimos el producto, qué hay que hacer para servirlo, etc. Todo esto nunca lo vería el usuario que visita nuestra web. Vamos ahora a la descripción del producto, y tendríamos una descripción corta y una descripción larga. La descripción corta, por regla general, se mostraría en el listado de productos dentro de una categoría, pero dependiendo de la plantilla que estemos utilizando, es posible que esta descripción no se cargue. Por ejemplo, para esta plantilla, si entramos en un listado de productos, aquí no se cargaría la descripción corta, por lo tanto, se podría dejar vacío. En otro caso, dependiendo de la plantilla que sí que muestre en la descripción, aquí podríamos poner un texto si lo deseamos. La descripción del producto sería la descripción larga. Vamos a colocar un texto. Cogemos un texto para el producto y lo pegamos. Aquí, aparte de colocar un texto, podemos utilizar distintas tipografías, poner negritas, cursivas, añadir imágenes adicionales, igual que si estuviéramos creando un artículo de Yonla. Siguiente pestaña, estado del producto. Aquí podemos decir el número de productos que hay en existencia o en stock. Por ejemplo, podemos indicar que hay mil productos en stock. Cuando un usuario realiza una compra de productos, esta cantidad se actualiza automáticamente. Aquí vamos a indicar cuántos productos están pedidos. Esto normalmente se suele utilizar para productos que no están en stock. Notificación de nivel bajo de existencias. Podemos indicar la cantidad a partir de la cual el usuario podrá ver que existe un nivel bajo de existencias. También esto depende de la plantilla de Virtumal utilizada o de que no se muestre. Podemos indicar la cantidad mínima y cantidad máxima de compra. Es posible que tengamos un producto cuya cantidad mínima de compra, por ejemplo, sea 10 unidades. Si es algo que es muy pequeño o que es muy barato la unidad, pues podríamos indicar una cantidad mínima. También tendríamos, si queremos, una cantidad máxima de compra. Podemos indicar una fecha de disponibilidad de producto, para los productos que no están disponibles. Y luego, para disponibilidad, aquí podemos seleccionar una imagen. Vemos que hay una serie de imágenes que normalmente sirven para indicar cuándo se sirve el producto. Por ejemplo, si seleccionamos esta, vemos que sería para indicar al usuario que el producto estaría disponible en de una a cuatro semanas. Siguiente pestaña, dimensiones y peso del producto. Aquí indicaríamos el largo del producto, el ancho y el alto. En este caso hay que tener en cuenta que la unidad que se está utilizando son los metros. Si queremos, podemos utilizar otra medida. Y luego la unidad de peso. Aquí indicaríamos lo que pesa el producto y su unidad. En este caso estarán kilogramos. La unidad de producto, podemos, por ejemplo, referirnos al producto como unidades, caja, paquete, etc. Y bueno, y esto, unidades en caja, por ejemplo, serviría para indicar que cuando un usuario compra una unidad de producto, vienen estas unidades. Siguiente pestaña, sería imágenes de producto. Aquí podemos subir las imágenes que irán asociadas con el producto. Para subirlas, pulsaríamos aquí en subir, le damos a examinar y buscaríamos las imágenes. Vamos a preparar algunas imágenes para el producto. Le damos a examinar, aquí tenemos una imagen. Con esto subimos la imagen principal del producto. Y ahora, por último, nos vamos a campos personalizados. Aquí podemos poner las categorías relacionadas con este producto. Esto nos puede servir, por ejemplo, para si vendemos un producto que sea un teléfono móvil, podríamos poner como categorías relacionadas, baterías para móvil y fundas para móvil. Y productos relacionados nos sirven para indicar qué productos están relacionados con este producto que estamos creando y que se mostrarán en la ficha de este producto. Por ejemplo, vamos a añadir alguno. Para ello pulsamos algunas letras que nos sirven para buscar el producto. Por ejemplo, añadimos este producto. Para añadir otro, borramos y empezamos a escribir el título del producto que queremos buscar. Ya tenemos dos aquí añadidos y vamos a añadir un último producto. Por ejemplo, este. Con esto tendríamos tres productos relacionados con el que hemos creado. Y luego aquí, en tipo de campo personalizado, podemos añadir campos personalizados, que esto veremos en otro tutorial distinto. Si le damos a aplicar, ya tendríamos el producto creado. Vamos a cargar otra vez la categoría vestidos y aquí tendríamos el vestido que hemos creado. Pulsamos para ver la ficha. Vemos que ya está aquí calculado el precio. Se le está aplicando un descuento porque por defecto todos los vestidos se les está aplicando un descuento. Vemos el fabricante, en este caso web empresa. Vemos la descripción en la que hemos puesto, la disponibilidad y los productos relacionados. Si queremos añadir más imágenes a este producto, volveríamos a editarlo. En este caso, como hemos dado a aplicar, sigue el producto editado. Nos iríamos a imágenes de producto. Le daríamos a subir y seleccionaríamos otra imagen. Le damos a aplicar. Tenemos otra imagen subida. Y esta operación la podemos repetir las veces que queramos. Vamos a subir otras dos imágenes. Y guardar y cerrar. Si ahora recargamos esta página, vemos que ahora tendríamos todas las imágenes adicionales que hemos ido subiendo. De esta forma, un producto puede tener varias imágenes. Cuando tenemos un producto, podemos editarlo. Para ello, simplemente tenemos que buscarlo en el listado. Podemos utilizar el filtro. Vamos a, por ejemplo, poner aquí cuadros. Localizamos el producto. En este caso es el que habíamos creado. Y ahora aquí podríamos hacer los cambios que queramos. Si, por ejemplo, no queremos aplicar el descuento, que sería un 10% a vestido, si le damos a aplicar. En este caso se sigue aplicando porque siempre hay que aplicar una regla por defecto. Pero vamos, podemos cambiar. Aquí la descripción, por ejemplo, vamos a quitar esta línea. Y por último, si queremos eliminar un producto, simplemente tendríamos que seleccionarlo y pulsar aquí el botón eliminar. De esta forma el producto quedaría eliminado. La opción de clonación que habíamos comentado sería de la siguiente forma. Si le tiramos el producto a partir del cual queremos crear el clon, por ejemplo, vestido cuadros, pulsamos en crear producto y se creará otro producto con el mismo nombre. Lo vemos aquí. Ahora lo que tendríamos que hacer realmente sería editar este producto y cambiar la información. Podríamos poner vestido cuadro 2, cambiar el precio, cambiar descripción, cambiar todo lo que queramos. Si tenemos las imágenes, si las queremos cambiar, pues simplemente tendríamos que borrar las imágenes y ya tendríamos que subir las nuevas imágenes. Para ello, pulsaríamos aquí en subir, seleccionamos la imagen que queremos subir y ya que hayamos aplicado todos los cambios, le daríamos a bordar. De esta forma, si tenemos productos que son parecidos, podríamos utilizar esta opción para dar de alta a los productos de forma rápida. Vamos, por último, a borrar este producto que hemos creado. Lo seleccionamos y le damos a eliminar. El producto de esta forma quedaría borrado. También podemos, si queremos, en lugar de eliminar un producto, despublicarlo por si más adelante lo queremos recuperar. Para despublicarlo, simplemente pulsamos aquí en este icono, cambiaría el círculo rojo y el producto dejaría de aparecer. Gracias. 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 Gracias.